Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos cumpla feliz, que Dios la bendiga mamita linda, la extrañamos mucho, no estamos allá pero el corazón de nosotros está con usted o yo mami. Y que siga cumpliendo, hasta que tenga 50 mil años. Bueno mamacita, que mi Dios la bendiga, me la amane y me la proteja y cumple todos sus deseos, yo mamita la amamos mucho, chao mami.